Me olvido de todo, me olvido de mí Me olvido del tiempo que nos dedicamos a ratos Me olvido Me olvido de todo, me olvido de mí Me olvido de aquello que nos arrojaba más de mil motivos Qué bonitos Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas Me piernas, falto y volar Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad ¿Lo conoces? Javier Herro Javier Herro ¡Ahí está! La cara, la cara de Pablo Yo guardé para enseñarte Si tu bien poder daré a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo hábito de ti, es evidente Que no quiero ser la luz en otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria Venga Pablo Venga Pablo Tengo hábito de ti, hábito de ti 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 A ver, a ver, a ver, a ver Esto es muy duro Esto es muy duro, tío No, 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 esto es muy duro No, esto es muy duro Por favor, no me hagas esto No me hagas esto Yo te lo digo ya Ya te lo estoy diciendo No me hagas esto Escucha, has valorado la opción de... No, no, no No sé, la vida está llena de opciones Distintos caminos Ni saludes Mírame, todo existe En la vida las posibilidades existen por algo Las puertas Hay muchas puertas Y además tú eso ya lo has probado No te preocupes, yo no tengo opción No le he dado No le he dado Pero ¿sabes por qué? Porque me ha mirado con una carita Como me mira mi perro Cuando... Lo digo con todo el cariño, ¿eh? Porque mi perro es... Mi perro es una de las personas más importantes de mi vida Personas Ella sabe cuando me tiene que mirar para decir Y me ha hecho Y ¿sabes qué pasa? Que yo le quiero tanto que he pensado No lo voy a hacer Pero podría arrastrar a alguien Por tener tu voz en mi equipo No lo he dicho todavía Soy Javier Vengo de Pamplona Estuve en la voz Kids Estuve en adultos Y es muy fuerte decir esto Estoy en la voz All Stars ¡Dios mío! ¡Bravo! Gracias Yo tuve la suerte Con permiso de... No, no, dale, habla Si yo estoy aquí Pude tener la suerte de ganar la voz Kids No yo, ¿eh? No, no, todo lo tuyo Todo lo tuyo También la voz... Tú has ganado todas las voces que hay en el mundo También la senior Y si ganamos la voz All Stars tú y yo En cualquier caso Yo gané El día que tú estuviste en mi casa Tocando el piano Ese fue el día de estar Créeme que yo también Javi No se te ocurra No se te ocurra, ¿eh? No se te ocurra Es que no te estoy mirando Pero buenas noches Hola, Javi Buenas noches Y miraste Tu mirada hizo así Pasó por mi silla Y de repente viste a Pablo Y hiciste... Siempre la psicología inversa Siempre Yo no me merezco eso, tío La verdad A ver, hay historia Tú has estado en su casa No, no has estado en la mía Pero que sepas que estás Súper invitado Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo las vistas al mar Oye, déjeme hablar, carajo Este es mi momento Déjeme disfrutar mis sufrimientos Nada, que sepas que yo no toco el piano Como Pablo Pero tengo un pianito Que está afinado Está ahí en mi casa Esto es muy en serio Eres muy grande Tienes una voz brutal Sé que te vas a ir con Pablo Pero simplemente te quiero felicitar Porque los matices de la manera El control que acabas de demostrar Mientras tocabas ese piano Eso no es nada fácil Y mi respeto Te felicito de todo corazón Porque eres un oso Gracias, Fonsi, de verdad ¿Qué hará? ¿Probará un coach nuevo? ¿Se quedará con Pablo? Sorpresa Ahora, si quieres Otro rumbo Y de repente arriesgarte Aquí estoy Aquí estoy yo Vale, Javi Yo ahora mismo me iría con él Ahora mismo Pero... Pero el rumbo Importante es El verdadero Yo desde luego Yo probaría otras cosas Ok Bien, Javi Después de todo esto Palabras Palabras de un hombre sabio ¿Sabes lo que tiene él? Está muy lejos Pero bueno En cualquier caso Tiene barquito Es muy difícil Es muy difícil, tío Yo no hago esto con vosotros Tío De verdad Es que... No, es que empezó este programa Javi Claro, llevan toda la vida A todos Yo lo he ido a ver A todos en conciertos Y claro No me dejan hablar En ningún momento No hemos hablado Casa Hogar Hogar Y tú eres El que pone Realmente Lo bonito En esto Que es la música Así que Por donde tú quieras ir Ya está Vale Vale, me toca, ¿no? Yo en las dos veces Que he estado aquí Nunca sabía lo que iba a pasar Y de hecho Todas las veces He dejado que mi corazón Decida lo que Suzada en el momento Pero... Uy, esto me encanta Espera, espera, espera Para que me ponga cómoda Sí Esto parece un matrimonio Ay, me jodí